Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Culiacabri y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el que, pero es y lo era, ir y se para la tierra si fácil lo ordena Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando treinta y cuatro siete No serás justo si mirar retene y menos si cargan las gorras del motagel